y la culpa, congresista Díaz-Balart, es de su partido y de John Boehner, su jefe. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, hemos tenido momentos buenos y momentos malos. Este es uno malo. Ahora estamos en un momento muy difícil. Hay dos alternativas. Darse por vencido, que nosotros no estamos dispuestos a hacer, porque cada día se están deportando entre 1.100 y 1.400 personas. Pero su partido, congresista, dijo que ya no. John Boehner, su líder, dijo que ya no. Desafortunadamente, desafortunadamente, igual que a usted, en su cara el presidente le mintió. Y le dijo que iba, en el primer año, a hacer la reforma militoria. Igual que los demócratas, cuando tuvieron la oportunidad, no pudieron o no quisieron. Eso fue antes, pero ahora son los republicanos. Está en sus manos y no lo han hecho. Ahora en la Cámara, la decisión final de si se va a poder presentar al Pleno, lo que nosotros hemos estado trabajando, va a ser del liderazgo republicano. Esa decisión la van a tener. ¿Y el liderazgo ya dijo que no? No, el liderazgo no ha dicho que no. El liderazgo ha dicho... ¿John Boehner lo mató? Nosotros seguimos trabajando... Perdón que siga insistiendo, pero es que esa es la verdad. Jorge, John Boehner ha dicho que lo está aguantando por ahora. ¿Pero aguantando hasta cuándo? Bueno, eso es lo que nosotros pensamos que si no se hace este año, se hace por lo menos más difícil el año que viene. Congresista. Y esto es el tema. Esta decisión la va a tomar el liderazgo republicano en la Cámara. O sea, si no permite, si no permite que legislación llegue al Pleno, sí, efectivamente, la responsabilidad va a estar en sus manos. ¿De quién es la culpa de que este año, no en el 2009, cuando el presidente Barack Obama tenía el control de ambas cámaras, en este 2014, ¿de quién es la culpa que no haya reforma migratoria? En este momento caen las manos de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. ¿De ustedes? No, pero es lo que yo acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Pero a la misma vez, ahí es que está la solución. O sea, si está la culpa, está la solución, Jorge. Por eso estoy con mi colega republicano. Porque una cosa que tenemos que evitar es el partidismo. O sea, los republicanos y los demócratas y cada uno echándose. Pero es que ahí estamos. No, pero creo que la solución está... Mire, yo te voy a decir la verdad. Tengo una gran amistad con Mario. Yo no estaría utilizando mi tiempo, que yo encuentro valioso, estando aquí, hablando con la comunidad inmigrante de Miami en este momento, sino simplemente por la amistad. Pero este año puede haber reforma migratoria, este 2014. Yo creo que la manera de conseguir la reforma es continuar. Hace tres días estuve con otro republicano en Illinois, en mi estado. Así que no está muerto mientras nosotros continuemos elaborando planes y continuamos trabajando con republicanos. ¿Pero qué fue en concreto? La llamada discharge petition. Es decir, obligar a la Cámara de Representantes que tomara el proyecto del Senado. ¿Esa es una opción? Es una opción y deberíamos utilizar todas las opciones que están en nuestras manos. Ahora, Jorge, quiero decir que mientras estamos trabajando, también le estamos diciendo al pueblo, mira, fui a Maryland, ya en los últimos 10 días, Maryland, Chicago y aquí, y voy a continuar viajando. Y esto es lo que yo le digo a la gente, el que es consistente y persistente en este momento y tenemos que obligar la mano del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes. Pero hay dos maneras de hacerlo. Pero no los están escuchando. John Biden no los está escuchando. No, pero es, ¿sabe, Jorge? O sea, él dijo que no y ustedes me están diciendo otra cosa y la gente está cansada de que les... Y déjame decirle como yo lo veo. Lo dicen, me están tirando un cuento. Yo no vine aquí a defender a los republicanos, pero a la misma vez, yo creo que hay que plantear las cosas según su partido. Hace dos meses atrás, su partido decía que se vayan, que se autodeporten. Sí, la deportación ha sido. Y que SB1070 debería ser lo que se continúa haciendo. Y ahora no están diciendo no va a haber reforma migratoria. John Bainer dijo hace poco lo dijo. Jorge, Jorge, eso no fue lo que... Y no vine aquí a discutir contigo, pero eso no fue lo que yo escuché. Lo que yo escuché... ¿Pero qué escucharon? Eso fue lo que yo escuché. Es difícil. Y yo dije, pues ven a mi mundo. Bienvenido al mundo de Luis Gutiérrez de que es difícil. Pero de que es difícil. Mira, ¿qué yo creo? Porque nosotros podemos continuar hablando. ¿Cuáles son las acciones? Yo creo que los jóvenes... ¿Por qué John Bainer y los republicanos lo hicieron? Porque de su corazón brotó una simpatía para nuestra comunidad. No, porque los jóvenes venían con él en sus desayunos, su almuerzo y su cena. Y la presión de nuestra comunidad. Y hay que continuar esa presión. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Jorge, ha cambiado el debate en Washington. Si se va a deportar a todo el mundo o no. A cuál es el proceso de legalización. Ha cambiado el debate entre si se va a permitir ciudadanía o que la gente no puedan ser ciudadanos. A cómo es el proceso a la ciudadanía. El debate ha cambiado. El debate es que este año ya no es. O sea, los republicanos parece que hicieron el cálculo que pueden perder el voto latino en el 2014. Jorge, tenemos dos alternativas. Tenemos dos alternativas. O darnos por vencido. O seguir trabajando y presionando. Y si uno se da por vencido, entonces sí está muerto. Me parece muy bien que no se den por vencido. Pero nada más lo que la gente quiere decir es que les digan la verdad. O sea, que ustedes dos nos digan, la verdad este año no va porque mi jefe, John Boehner, no quiere. Por cierto, no es mi jefe. Mi jefe es las personas que me eligen. Perfecto. Él es el líder. Exacto. El líder no quiere. Exacto. Y entonces, John Boehner ha decidido no hacerlo y los republicanos tienen que tomar esa responsabilidad. Jorge, eso no es justo. John Boehner... Claro que es justo porque está en manos de él, congresista. Me permite. John Boehner ha dicho que lo quiere hacer. John Boehner... No es cierto. John Boehner acaba de decir que es muy difícil que no lo va a hacer. Es muy difícil que no lo va a hacer. John Boehner dijo públicamente, lo ha dicho reiteradamente, que lo quiere lograr. No es cierto. No dijo que lo quiere lograr. Dijo que no lo va a hacer. O sea, que es muy difícil. Me permite. John Boehner... Repito lo que estoy diciendo. Escúcheme. John Boehner ha dicho múltiples veces que lo quiere lograr. Recientemente ha dicho... Tenemos muchos obstáculos internos de los republicanos y, por lo tanto, ahora es muy, muy difícil hacerlo estos años. Es lo que él ha dicho. Eso es lo que él ha dicho. Ahora, ahora... No lo va a hacer. Espera un segundito. Entonces, nosotros tenemos dos alternativas. O decir, perfecto, no se va a hacer y ya nos vamos a dedicarnos a otras cosas. O tratar de seguir luchando para hacer lo que siempre ha sido difícil. Ahora, estamos más cerca que nunca... Cada como un minuto para los dos. Estamos más cerca que nunca. Y lo que nosotros creemos que hay que hacer ahora es redoblar... ¿Por qué estamos más cerca que nunca? Yo creo que eso es ahí donde no es cierto. Estamos muy lejos ahora. O sea, si John Boehner no quiere, no va a salir. Y son los republicanos los responsables de... Si puedo, si puedo, si puedo, por favor. Mira, yo entiendo tu punto de vista. Pero el día en que yo acepto tu punto de vista de que está muerto, pues entonces yo debo renunciar del Congreso. Porque entonces no me queda alternativa para... No, yo entiendo, mira, y yo le voy a decir que en este momento, claramente, mi posición es la mayoría republicana queda en sus manos el futuro del debate sobre inmigración y nuestro logro. Y yo estoy después de vos. Y nuestro énfasis es ponerle presión sobre ese liderazgo republicano. Exacto. La semana pasada, ¿qué pasó, Jorge? Que daban unos segundos. ¿Tú usted lo viste? ¿Subieron el límite que se podía tomar prestado? 200 demócratas y 20 republicanos. Pero no quiere hacer lo mismo como... Se puede hacer, Jorge. Ellos cambian su manera de ser y la presión de nuestro pueblo lo va a hacer hacer. Y tenemos que seguir presionando y tenemos que seguir trabajando. Aquí lo que no se puede permitir es que por falta de hacer todo y de poner todas nuestras energías en este proceso, esto se muera. Y efectivamente, ahora está difícil, pero tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, tenemos que incrementar la presión, porque nosotros pensamos que el año que viene esto es mucho más difícil. Hay que hacer todo lo posible para lograrlo. Y efectivamente, si no se lograra, efectivamente, va a haber... la decisión va a ser del liderazgo de la Cámara, que es republicano ahora. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para presionar a ese liderazgo para que nos permita avanzar este... Usted tiene razón, es el liderazgo republicano y nosotros tenemos que presionarlo. Exacto. Gracias por venir, se los agradezco. Gracias, sabían que les tenía que preguntar así. Perfecto.